¿Verdad? Ajá, se muerde. ¿Verdad? No vende ahí. Estas imágenes publicadas en el sitio en Facebook Santa Fe Pérez Celedón muestran el incendio que consumió una vivienda en esta comunidad que pertenece al distrito de Pejiballe en Pérez Celedón. ¿Verdad? Ajá, se muerde. ¿Verdad? No vende ahí. Según los datos oficiales suministrados por el Cuerpo de Bomberos, los hechos se reportaron a las 6.54 de la tarde, en lo que se conoce en esa comunidad como la Casa del Maestro, que se ubica contiguo a la Plaza de Deportes. Los daños fueron totales en la vivienda de 60 metros cuadrados. Al lugar se hicieron presentes tres unidades de bomberos. Ninguna persona resultó afectada por este incendio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.